Hoy 33 minutos van de las 4 de la tarde Hora de... Hoy es el cumpleaños de alguien Feliz cumplevalos ¿De qué estamos hablando? Una sección para festejar entre todos Una verdadera y anhelada orgía Es el día de tu cumpleaños Vos traes la cerveza, ¿tá? Feliz cumpleaños Un día al año Ahora mismo Te lo dedicamos a vos ¡Fiesta! Y que los cumplas feliz ¡Que los cumplas feliz! ¡Preparados para la zona! ¡Cerca! ¡Feliz cumplevalos! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Cumple malos! ¡Cumple malos! Atención Primero, como siempre, como todos los días Vamos a sortear Un participante Entre todos los que cumplan hoy Y atención Si ponés que cumplís hoy Vas a tener que demostrarlo Enviando la cédula Si no, no se te da ningún premio Bases y condiciones en Malospensamientos.com.uy Barra empresariales Bien, allí tenés la base Y condiciones para cumple malos ¡Atención! El elegido para saludar En el cumpleaños Es El celular que termina en 3083 3-0-83 3083 Y cumple hoy Habiendo nacido En 1984 Nació el 18 de mayo De 1984 3083 Cumple 34 años ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver Hoy es mi cumple malos Es lo que tenés que decir Hoy es mi cumple malos Hola 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 ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Decís? Sí Ah, ¿hoy no es tu cumpleaños? ¿Quién? Petinati Sí ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Hoy es tu cumpleaños? Exacto Bueno, feliz cumpleaños Muchas gracias ¡Afuera! Lamento que no dijiste Que hoy es tu cumple malos Porque te perdiste El regalo de Jering ¡Qué lástima! Es verdad ¡Afuera! ¿Estás cumpliendo 34 años? 34 Hermosa fecha, ¿no? Digo, hermosa edad Exactamente Bien, ¿con quién vivís? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Leticia Y vivo con mi nena De tres años Y con Diego, mi marido Muy bien Bueno, feliz cumpleaños Me imagino que tus hijas Te hicieron algún Eh... Dibujito Algún regalito Por supuesto Y ese es el mejor regalo Te perdiste el regalo de Jering Bueno, no importa Para la próxima Pero, ¿sabés que te ganaste? Sí me gané ¡Nuestro aplauso Y nuestro saludo! ¡Feliz cumpleaños! Atención ¡Atención! Atención 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 Entre los que no cumplen años Sorteamos Sorteamos Y el celular termina en 5014 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A mí ¿A quién? Y atención Porque cumple el 20 de mayo ¿Qué? O sea que Dentro de dos días Feliz cumpleaños Sábado Domingo Cumple el domingo ¿Qué? Increíble ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Buenísimo Ahí vamos Tiene que responder Hoy no es mi cumple malos ¿Qué? Hoy no es mi cumple malos Atención 5014 ¡Feliz cumpleaños! Y nació el 20 de mayo del 83 Sí Sí 20 de mayo del 83 Hoy no es mi cumple malos ¡Seguro! Feliz cumpleaños A ti A mí ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Es buenísimo! Feliz cumpleaños Feliz cumple malos ¿Quién sos? Ignacio ¿Qué haces Ignacio? ¿Y cumplís el domingo? Cumplo el domingo Sí, el 20 Espectacular Cumplís 35 años ¿Con quién estás? Felicidades Acá con mi señora y mi hija Buenísimo Te ligaste gracias a Leticia Que cumple hoy Pero no dijo hoy es mi cumple malos Te ligaste un regalo que Te vino bárbaro Porque además cumplís el domingo que viene No hay problema ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ignacio 35 años ¿No? Sí, sí Buenísimo Contanos ¿Cómo ha sido tu día? ¿Quién te despertó? Hoy no es mi cumpleaños Es el domingo Pero Ah, claro Tenés razón Soy un boludo Estoy programado Estoy programado Para eso No, no No puedo pensar Dos cosas a la vez Bueno, pero ¿Qué planes tenés Para el domingo? Ah, el domingo Buseca Invité a toda la familia Y ahí vienen a comer Buseca acá Porque yo soy de Maldonado Pero vengo a la casa De mis viejos acá Y... ¿A Montevideo? Sí, no A Canelones La Paz Canelones Muy bien Perfecto Ignacio ¿Querés que te lleve yo El regalo que te acabás De ganar de Gering? Bueno, dale Y compartimos Buseca Bueno, dale Que te invito A la Buseca Deberíamos hacer esto Con la audiencia De todas maneras Gering te regala El regalo Gering Los básicos son de Gering Así que tenés tu regalo Gering Que podés retirar En Montevideo Shopping Ignacio Bueno, dale Feliz cumpleaños Para el domingo Bueno, dale Gracias Un abrazo grande Igual Te dan Es genial Impresionante ¿Cómo se perdió Leticia El regalo de Gering? ¿Qué se joda? Ignacio Tuvo suerte Sí Sí Por eso te digo Que si no cumplís años Enviá también tu mensaje Cumplemalos Al 117 Y ponés tu fecha de cumpleaños Porque además Participás todo el año Todo el año Con un mensaje Podés participar todo el año Y tener suerte Y ganar Cumplemalos Y tu fecha de nacimiento No 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 No